Hola, soy Sergio Peralta, Tony Peralta, y quiero mandar un fuerte abrazo para todos los seguidores del queridísimo Grupo Tiempo. Un abrazo fraterno realmente en este día en que Chascomús cumple nada más y nada menos que 245 años de existencia. 245 años, eso es muchísimo tiempo. Estamos hablando de mucho antes del primer gobierno patrio. Estamos hablando de la época en que, para que se den una idea, gobernaba el Virrey Vertis cuando vino este capitán de Blandengues, Pedro Nicolás Escribano, a fundar el Fuerte de San Juan Bautista. Se supone que más o menos donde hoy está ubicada la Plaza Independencia, en el casco céntrico, en el casco histórico de la ciudad de Chascomús. Los que trabajamos con las noticias, con el quehacer de este día, tenemos la obligación de saber de los últimos 245 años. Simplemente hoy hay que dedicarse a disfrutar este 30 de mayo de 2024 y quería estar presente, aunque más no sea de esta manera, con este audio. Un abrazo muy grande. Feliz cumpleaños para todos los chascomurences. Estamos cumpliendo 245. Nos conservamos bastante bien.